¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has bebido el bar entero? ¿Estás bebido? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! 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 ¿Cómo se podía ir? ¡Gracias! 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 ¿Alguien de casa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Sorry to barge in like this Busco a un Felicia, vino aquí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dammit. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡There es! ¡Gracias! 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 ¡Un Forastero! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, bueno, quizás no me entienden, ¿eh? ¡Joder! No este tipo! ¿Quién eres? Ya, parla ahí. ¿Quién eres? Un rincón. Un rincón. Un rincón. Una primer vez. La terapia es un rincón. Un rincón. Y luego Tampa,